desde hace tiempo camilo blanes ha sido motivo de controversia tras la muerte de su padre camilo sexto este se convirtió en heredero único de toda la fortuna del cantante con el tiempo comenzó a mostrar conductas extremas relacionadas con el abuso de alcohol y sustancias incluso sufrió un accidente y fue llevado al hospital con riesgo de mortal hace una semana reapareció públicamente y de nueva cuenta causó preocupación tras mostrarse un poco afeminado después se dio a conocer que estaba en un tratamiento para cambiar su género a mujer y también lo hizo con su nombre para pedir que lo llamaran cheila débil ahora el primogénito del fallecido famoso rompe el silencio y habla por primera vez al respecto soy del sexo que siempre he sido camilín es aborreciente pero no porque no me guste ser hijo de mi padre mi padre lo será siempre me parezco a él a morir mencionó blanes al medio europeo press me ha analizado y he pensado realmente eso no es me ha costado un rato pero ahora estoy muy a gusto si alguien le molesta a lo mejor se tiene que mirar más al espejo yo veo lo que tengo que ver yo hago lo que puedo hacer continuó lo último que quiero es llamar la atención he llevado al extremo y lo he hecho por una razón para terminar lo que estaba haciendo lo odiaba el hombre quien aseguró estar solterísimo dejó claro que esta transición es un asunto personal y de autodescubrimiento que sólo le compete a él aunque no negó que hay preocupación en el proceso máxima bronca he oído pero no sé por qué las palabras me duelen ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual saber quién soy se ve claramente lo que está pasando advirtió porque tenemos que estar pegados todos respecto a la relación que mantiene con su madre lourdes hornelas que la propia periodista dijo era complicada camino blanes aseguró que no hay ningún conflicto y con esta conversación quiso cerrar el tema sobre las especulaciones a su alrededor con mi madre ya hablamos hablamos mucho aclaró la amo amo a mi madre tuve odio en mi corazón preguntó no tengo odio en mi corazón y no lo he tenido nunca y y Gracias por ver el video.